Hello chicas, empiezo este vlog así un poco a lo loco porque las pongo en contexto, me falta peinar, me falta maquillar, ya estoy cambiada, me puse este vestidito que me compré en estos días de repente me dio por ir al concierto de Andrea Bocelli cuando había dicho que no quería ir, si soy, jaja, me voy a echar un poco de spray, shampoo en spray, shampoo seco y luego me arreglo las onditas que el pelo todavía está bonito, las llevo conmigo, obviamente, son las cuatro y media aproximadamente, nos vamos de aquí a las seis porque la entrada empieza a las seis y media, o sea, hay que hacer una fila y el concierto empieza a las ocho y media así que me voy a hacer un maquillaje bonito, sí, veraniego, como ese que me hice en el video pasado, si no lo han visto, vayan a verlo y les sigo contando, nada, es una locura, pero bueno, así soy mi mamá iba desde el principio, pero yo y mi hermano no íbamos, bueno, él no iba porque yo dije que no iba y de repente, no sé, hoy mami y yo hablando, ay, si vieran boletas voy llamamos y dijeron, ah, sí, quedan dos boletas, pero imagino que quedan más, siempre dicen así quedan dos boletas, ah, ok, la podemos ir a recoger, sí, pueden venir a recogerla fuimos, llegamos, me duché ya me hice mi skin care, para que vaya hidratando la piel y ahora nada, tenemos todo cerrado, ven allá la ventana que refleja en el ceo es que está insoportable ese sol, el calor y nada, les sigo informando luego cuando me maquillen, me peiné y todo y las llevo conmigo hasta un ratito hey chicas, ya estoy lista miren el look con tenis obviamente, porque saben que para el teatro del silencio que vamos y así quedé no hay mucha luz, pero me hice un maquillajito así bonito, no me puse base, me puse contorno, blush y corrector ¿qué tal? ¿qué les pareció? ahora les voy a girar la cámara, para grabarle el outfit completo me puse esta cartera, porque tenía otra carterita más pequeña pero no me cabía prácticamente nada y dije, pues no, pues me voy con esto así que aunque mis tenis sean blancos la cartera negra da igual ¿qué les pareció? ya nos vamos a hacer nuestra respectiva fila y sigo grabando por allá miren chica chicas y chicos este es el look me está grabando alex así me voy sencillita pero arregladita ok nada, nos vemos que estamos tarde bueno logramos parquear y estamos aquí ya vamos entrando bueno no falta pero estamos en camino ya ya pasamos la primera parte seguimos aquí caminando el motivo por qué les digo que tienen que venir aquí en tenis en zapatos cómodos porque se camina un buen pedazo todavía caminando ay, tenía mucho sin bajar para acá tu pueblito casi dentro aquí se ve perfecto no, miren si será Janic Xille a ver la última queda presa gracias 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 muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias está contento alex si chico aquí chico 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 ya están las horas y media y quita su gente y la verdad chico 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.